¿Cómo la viste en victoria sin brillante seguramente, pero clara y efectiva? Sí, bueno, yo creo que el trabajo ha sido extraordinario, la actitud de los jugadores ha sido extraordinaria, sobre todo teniendo en cuenta todas las circunstancias que se están rodeando al equipo, y a eso le hay que sumar lesiones y Kikín ha venido con fiebre, tampoco ha estado para jugar, en el Santos tiene un problema en la rodilla, había tantas carencias hoy que lo mejor es el resultado, pero yo creo que el equipo ha trabajado para conseguir la victoria y ha merecido la victoria. ¿Viste? Sin brillantez, como tú bien dices, sin hacer ese fútbol que veníamos haciendo, pero es que hoy también yo creo que el equipo estaba copiado con pinzas, por ejemplo hoy no teníamos ningún centro de una pista organizador, hemos tenido que optar por dos medios centros de posición, como son Juan y Porte, hemos jugado con lo que había, y eso también condiciona un poco el juego del equipo. Perdona, ¿el equipo será capaz de separar lo extra deportivo y lo no deportivo? No, 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 creo que creo que no, porque de gracia tengo experiencia en este tipo de situaciones, no me gustaría tener tanta lo que tengo de verdad, pero ya son tres años seguidos viviendo este tipo de situaciones, y lo que está empezando a ocurrir aquí es lo que me ha ocurrido en las tres últimas temporadas, y yo creo que o se remedia y se pone solución a corto plazo, o el proyecto se puede tambalear, así de sinceros tenemos que ser, porque yo he vivido esto otras veces, y sé que se va a ir deteriorando todo poco a poco, al final el equipo no va a competir, y el equipo se va a ir de la competición, y luego es muy difícil volver a meterlo en la competición, entonces, ahora mismo estamos a tiempo de solucionarlo, pero hay que solucionarlo ya, sí que va a afectar con el equipo, de hecho yo creo que ya está afectando, vosotros la semana pasada ya visteis lo que ocurrió en Jatiba, no hace falta que os lo diga yo. Y aquí la figura del entrenador, está al medio camino entre directiva, jugadores, ¿qué posición está Roberto Granera? Yo siempre estoy con el que tiene la razón, y el que tiene la razón es el futbolista, es el trabajador que lo que quiere es cobrar, por hacer su trabajo, o por lo menos que se le dé garantías de que va a ser así, que todos sabemos que es un momento de crisis, todos sabemos que es complicado, pero evidentemente se tiene que establecer un calendario de compromisos. ¿El entrenador tampoco ha cobrado? No, el entrenador no cobrará hasta que no cobran los cuadros. ¿Vale? ¿Hay jugadores que ya se han plantado, ya se han borrado? Sí, lo que pasa es que, bueno, ahora los jugadores querían hacer la depresa, porque tampoco, pero digo, anticipando los acontecimientos, qué tipo de preguntas, si queréis, si las hacéis a ellos mejor, yo creo que es mejor, y bueno, si queréis algo más del partido, encantado de responderos, pero me gustaría que estas preguntas las dejáis para los jugadores. Bueno, por ponerle un punto de, una sonrisita, tres puntos más, en fin, no es que vayamos a aspirar a la Champions League, pero ahí estamos, ¿no? Sí, exacto, de momento tenemos 19 puntos, ¿no? Yo no he escrito en lo bailado que diría aquel. Estamos muy contentos, estamos muy contentos, porque el equipo está respondiendo, el equipo está dando la cara, y tenemos ahora mismo un número de puntos importantísimos. 19 puntos a esta altura de temporada es una cifra a tener en cuenta, una cifra considerable. Por lo tanto, estamos mucho más cerca de nuestro objetivo. Y otra cosa que no te gusta demasiado, pero es que el miércoles jugáis una final de una competición. Ya sabéis que no me gusta para nada esta competición, que nos está haciendo daño. ¿Pero vais a ganar? Vamos a ganar. Pregunto si vais a ganar. Siempre se intenta ganar. Cuando uno se mete dentro de un campo, de un terreno de juego, lo que quieres es ganar. Muy bien, suerte. Dale, gracias a todos.